Hola que tal amigos y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en su canal. Amigos, el día de hoy les traigo información importante, información relevante acerca del clima en el territorio mexicano. Estaremos viendo cómo estará el clima este próximo miércoles 28 de febrero. Estaremos repasando el pronóstico de las temperaturas más altas, las cuales se estarán registrando en el sureste mexicano. También temperaturas bajas, las cuales se estarán refrescando un poco el norte del territorio nacional. Estaremos viendo también el pronóstico de lluvias, estará lloviendo un poco también en el norte. Estarán registrándose también rechas fuertes de viento por el frente frío número 38, el cual actualmente está afectando al territorio mexicano. Pero antes de continuar con la información, me gustaría pedirte que nos apoyes con tu valioso like en este video y que si es la primera vez que miras uno de mis videos, te puedes suscribir a este canal dándole clic al botón de suscribirse para que no te pierdas de las noticias y de los pronósticos más recientes en el mundo. Ahora sí, continuando con la información, como ya se lo comentaba, el frente frío número 38 estará afectando al territorio mexicano. Estará trayendo temperaturas templadas en algunas partes del centro y del norte del territorio mexicano. También en el sur se estarán registrando algunas temperaturas bajas, como es la región de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, que estará amaneciendo con temperaturas de 19 grados a partir de las 7 de la mañana. Oaxaca de Juárez también estará registrando temperaturas de 14 grados. Ciudad de México estará amaneciendo con una temperatura de 12. Santiago de Querétaro estará amaneciendo con hasta 13 grados. También la parte de San Luis Potosí estará registrando 15. Guadalajara estará registrando una temperatura de 15 grados. Manzanillo registrará 21. Cicuarán estará registrando 21 grados allá en la parte de Michoacán. Acapulco en Guerrero registrará 23 grados. Villahermosa estará amaneciendo con 21. También la parte de Campeche en el sureste mexicano estará registrando temperaturas de hasta 27 grados. Mérida en Yucatán estará amaneciendo con una temperatura de 20 grados. Playa del Carmen estará amaneciendo un poco más caliente con 26, así como Chetumal allá en Quintana Roo. En el centro del territorio mexicano, la parte de Puebla de Zaragoza estará amaneciendo con hasta 13 grados. También la parte de Tlaxcala estará amaneciendo con una temperatura de 10 grados. Ecatepec en el estado de México estará registrando 11 grados. Toluca del Lardo estará registrando una temperatura de hasta 9 grados. También Valle de Bravo estará amaneciendo con una temperatura de hasta 10 grados. La región de Morelia estará experimentando temperaturas de 11 grados a partir de las 7 de la mañana. León de los Aldama y en Guanajuato estará registrando hasta 14 grados. La parte de San Luis Potosí amanecerá con 15. Zacatecas amanecerá con 9 grados. Aguascalientes también estará registrando temperaturas de hasta 14 grados. La región de Mesquitic registrará 10. Acaponeta estará amaneciendo con 16. Tepica y Nayarit estará registrando una temperatura de hasta 17 grados. También la parte de Puerto Vallarta estará registrando 17. Tomatlán estará subiendo hasta los 19 grados. Del otro lado en Aldama se registrarán 19. En Tampico se estarán registrando 22. La parte de Veracruz registrará 21. Pozagrica estará registrando temperaturas de hasta 20 grados. Matehuala estará registrando temperaturas de 13. Heroica Matamoros en Tamaulipas estará registrando una temperatura de hasta 21 grados. La parte de Monterrey estará registrando 17 grados. Monclova estará subiendo hasta los 27. Laredo estará registrando 21. Acuña estará registrando 23 grados. La región de Piedras Negras estará registrando 20 grados. Chihuahua estará amaneciendo con una temperatura de 13. Hidalgo del Parra registrará 12. Nueva Casas Grandes 10. Ciudad Juárez estará registrando también 11 grados. Hermosillo en Sonora registrará una temperatura de hasta 15 grados. La parte de Roica Caborga estará registrando una temperatura de 12 grados. Ciudad Obregón estará registrando 18. Culeacán registrará 16. Victoria de Durango estará amaneciendo con una temperatura de hasta 6 grados. En Baja California y Baja California Sur en la región de Mexicali estarán registrando temperaturas de hasta 15 grados. Tijuana estará amaneciendo con 9. En Senada con 12. San Felipe estará registrando una temperatura de hasta 17 grados. En el norte de Baja California Sur en la parte de Guerrero Negro estarán registrando temperaturas de hasta 16 grados. A partir de las 7 de la mañana, la parte de La Paz registrará 20 y Cabo San Lucas estará registrando hasta 21 grados. Así estarán las temperaturas más bajas para la mañana de este próximo miércoles 28 de febrero. Las temperaturas estarán un poco más cálidas en la región del sureste mexicano y algunas regiones del norte de México. Sin embargo, para la tarde, gran parte del territorio mexicano estará experimentando temperaturas muy altas. A partir de las 2 de la tarde, estarán subiendo las temperaturas en gran parte del territorio mexicano. Por supuesto, en la parte del sureste mexicano se estarán registrando las temperaturas más altas. También en partes del Golfo de México se estarán registrando temperaturas de entre 25 y hasta 35 grados. La región de Mérida en Yucatán registrará 35 grados a partir de las 2 de la tarde. Playa del Carmen estará registrando 28. Así también Chetumara y en Quintana Roo registrará 28 grados. También la región de Campeche estará registrando hasta 32 grados. Villahermosa en Tabasco estará muy caliente con hasta 33 grados. Tuxla Gutiérrez estará subiendo hasta los 36 grados. La parte de Tapachula en Chiapas registrará 34. Villacruz estará alcanzando una temperatura máxima de hasta 27 grados. Oaxaca de Juárez registrará 32. Acapulco Allán Guerrero estará registrando hasta 28 grados. Ciudad de México registrará 29. Cicuarán estará registrando una temperatura alta de hasta 36 grados. Tehuacán registrará 33. El Perote estará subiendo hasta los 22 grados. Puebla de Zaragoza también estará subiendo hasta los quemantes 30 grados. Tlaxcala registrará 29. Ecatepec en el Estado de México también registrará hasta 29 grados. Toluca de Lerdo en la capital del Estado de México registrará 26. Valle de Bravo estará registrando también 28 grados. Morelia registrará 29. Celaya estará registrando 31 grados. Nueva Italia del Ruiz estará alcanzando una temperatura máxima de hasta 37 grados a partir de las 2 de la tarde. Ciudad Lázaro Cárdenas también estará registrando una temperatura de hasta 28 grados. León de los Aldama allá en la parte de Guanajuato estará alcanzando una temperatura máxima de 30 grados. Ciudad Valle estará subiendo hasta los 37. Tantoyuca registrará también 33. Jalapandesera registrará 32. San Luis Potosí estará alcanzando una temperatura máxima de hasta 28 grados a partir de las 2 de la tarde. Aguascalientes estará subiendo hasta los 26. Zacatecas también estará registrando hasta 24 grados. Mesquite registrará 29. Tepique, Nayarit estará subiendo hasta los 29 grados. La ciudad de Guadalajara registrará 31. Puerto Vallarta estará registrando hasta 27 grados. Un poco más hacia el norte, en Victoria de Durango, las temperaturas subirán hasta los 25. Culiacán allá en Sinaloa estará registrando hasta 31 grados. La parte de Escuinapa de Hidalgo registrará también 30 grados. La región de Ciudad Victoria estará registrando 33 grados. Heroica Matamoros en Tamaulipas registrará 27. Asimismo lo hará la región de Reynosa. La ciudad de Monterrey estará alcanzando temperaturas de hasta 29 grados. Esto a partir de las 2 de la tarde de este próximo miércoles 28 de febrero. Monclova estará alcanzando 27 grados. Laredo registrará 27 grados. Acuña también estará registrando temperaturas de hasta 20 grados. Piedritas estará registrando temperaturas de 20 grados. A partir de esta parte, hacia el norte del territorio mexicano, se estarán registrando temperaturas un poco más templadas. Esto debido a que estarán llegando algunas lluvias provenientes del Pacífico Mexicano. Chihuahua estará experimentando temperaturas de 16 grados a partir de las 2 de la tarde. Nueva Casas Grande registrará 17. Ciudad Juárez estará registrando 16. Heroica Caborca estará registrando 19. La parte de Hermosillo ya en Sonora registrará 25 grados. Ciudad Obregón registrará 22. Hidalgo del Paral estará registrando también temperaturas de hasta 20 grados. En la región de Mexicalis estarán registrando temperaturas altas de hasta 26 grados. La ciudad de Tijuana, por otra parte, estará registrando temperaturas máximas de hasta 18 grados. También en Senada estará registrando temperaturas de 17. San Felipe estará registrando temperaturas de 22. Guerrero Negro en el norte de Baja California Sur estará registrando temperaturas de hasta 21 grados. La parte de La Paz en Baja California Sur estará registrando 24. La parte de La Paz estará registrando temperaturas de hasta 24 grados. Así también lo hará la región de Cabo San Lucas, la cual estará alcanzando temperaturas de hasta 25 grados. Así estarán las temperaturas más altas para la tarde de este miércoles 28 de febrero. Esto en la región del territorio mexicano. Ya para la noche las temperaturas estarán un poco más templadas. El frente frío número 38 estará trayendo temperaturas bajas en el norte del territorio nacional. Chihuahua estará experimentando temperaturas de 12 grados. También la parte de Piedrita registrará 11 grados. Acuña estará registrando 15 grados. También la región de Nuevo Casas Grande registrará 12 grados. Ciudad Juárez estará bajando hasta los 10. Algunas regiones como Tijuana estará experimentando temperaturas de hasta 12 grados. Monterrey bajará hasta los 19. Ciudad de México se mantendrá un poco cálida con hasta 20 grados. También regiones de Oaxaca así como Tuxla Gutiérrez allá en Chiapas estarán experimentando temperaturas de entre 20 y 25 grados. Así estarán las temperaturas para la mañana, la tarde y la noche de este próximo miércoles 28 de febrero. Si revisamos el pronóstico de las lluvias podemos darnos cuenta que estará lloviendo en gran parte del norte del territorio nacional. A partir de las 6 de la mañana lluvias intensas estarán llegando a la región de Sonora, a Chihuahua, a partes de Baja California y Baja California Sur. Estarán empezando a avanzar provenientes del Pacífico Mexicano. Estarán ingresando por la parte de Ciudad Obregón y estarán alcanzando a regiones de Estados Unidos. Nueva Casas Grandes estará experimentando intensas lluvias, esto a partir de las 12 del mediodía. En Ciudad Juárez también se registrarán estas precipitaciones. Heroica Caborca, San Felipe y regiones de Poza Grande al norte de Baja California Sur estarán experimentando estas fuertes precipitaciones. También algunas regiones de Quintana Roo estarán registrando lluvias a partir de esta misma hora. Ya para la tarde noche se estarán registrando lluvias más intensas en regiones de Chihuahua, en Piedritas, en regiones cercanas a Cuña, en Hidalgo del Parral, en Nueva Casas Grandes. Estarán persistiendo en Heroica Caborca y en la mayor parte del territorio de Baja California. También algunas regiones del Estado de México, así como Ciudad de México, también algunas regiones del Estado de México y de Ciudad de México estarán presentando ligeras precipitaciones. Esto a partir de las 5 de la tarde y estarán afectando también a regiones de la costa de Playa del Carmen. Así estará el pronóstico de lluvias para este próximo miércoles 28 de febrero. Si revisamos el pronóstico de rachas fuertes de viento, podemos ver que también muchas regiones del territorio del norte estarán experimentando rachas fuertes de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Algunas de las regiones serán Hidalgo del Parral, también regiones de Chihuahua, Nueva Casas Grandes y Ciudad Juárez estarán experimentando estas fuertes rachas de viento junto con Tamaulipas y Monterrey allá en Nuevo León. Laredo, Monclova y Ciudad Victoria estarán experimentando fuertes rachas de viento de 60 y 70 kilómetros por hora. También la Ciudad de México y algunas regiones del Estado de México estarán registrando rachas de hasta 56 kilómetros por hora, incluidos Pachuca y algunas regiones de Veracruz, las cuales están un poco más en tierra. La parte sur del territorio mexicano, como es la parte de Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez, estarán experimentando rachas de 43 kilómetros por hora, esto a partir de las 5 de la tarde. En el sureste mexicano, en Quintana Roo y algunas regiones de Campeche, también se estarán registrando fuertes rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Estarán afectando a la región de Cancún, a Playa del Carmen, algunas regiones de Campeche, incluso la costa de Mérida allá en Yucatán. En otros lugares del territorio mexicano, rachas fuertes de viento también estarán afectando a la región de Morelia y Michoacán. Rachas de hasta 51 kilómetros por hora se estarán presentando para la misma hora, así como también para algunas regiones de la parte de Baja California Sur. Así está el pronóstico de lluvias, de rachas fuertes de viento y de las temperaturas. Esto para este miércoles 28 de febrero. Si este video te gustó o simplemente te informó, te pido que nos apoyes con tu valioso like en este video. Y que si es la primera vez que miras uno de mis videos, te puedes suscribir a este canal dándole clic al botón de suscribirse para que no te pierdas de las noticias y de los pronósticos más recientes en el mundo. Yo soy Jair García y fue un gusto informarte el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con más información y con más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!